Bueno mi gente, el jugador padilla del partido, Alejandro Bimbo Calmon, el segundo consecutivo. Bimbo, un partido lo más seguro, lo que nos dieron a demostrar es que vinieron bien soft, tranquilos, evitando quizás lesiones, repartiendo más minutos en el juego. Sí, yo creo que nos relajamos un poquito, sabemos la calidad de jugadores que tenemos en la cancha, algunos se cuidan, otros no, entiendes, y nada, después pudimos ajustarnos al juego, ajustar lo que el dirigente nos mandó a ejecutar y lo hicimos. O sea, sí, algo bien interesante es que ustedes se enfrentan obligados a Cagua, o sea, hay algunas series que depende de lo que pasó ayer y hoy, pues algunos match van a cambiar, pero ya ustedes saben que van con Cagua y eso es ventaja para ustedes. Sí, yo creo que vamos con Cagua y nada, yo creo que hoy pues son un juego de práctica, como uno dice, y nada, nosotros estamos en esta liga para un motivo y es levantar esa corona, el año pasado. El año pasado nos quedamos cortos y nada, este año es otra mentalidad, nada, queremos levantar esa corona para playa sin arena y yo creo que vamos un buen camino. O sea, sin palabras de Alejandro Bimbo Carmona, 17 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, para ir nuevamente a Padilla Barbecue. Gracias, Ansel, yo creo que Padilla me va a tener que contratar para lavar el plato porque... O algo, lo vas a ganar en quiebra. Lo vas a ganar en quiebra. Porque el PRI no está vacilando, papi, son todos los días a las ocho y media de la mañana. Si tú quieres mejorar, levántate, no hay excusa, papi. Tengo 39 y lo voy a seguir haciendo hasta que se rompa. Gracias por el consejo, Bimbo. ¡Gracias!